Bienvenidos sean todos, esto es el capítulo número 3 de Imperio Metal a través de Darkzone.cl Nos encontramos acá en nuestra página www.darkzone.cl Recuerden que también nos pueden seguir a través de Twitter en arroba Darkzone Radio Hoy día tenemos un gran invitado como siempre, la semana pasada fue Jorge Chargola Hurtado Hoy día tenemos un gran músico Don Iván Vega de la banda Ratzinger ¿Cómo está Don Iván? Hola compadre, gracias por la invitación, muy bien aquí, bastante entretenido compadre escuchando metal La verdad es que tú me invitaste a tu casa, mejor dicho O sea, la verdad compadre es que entre estar por ahí en cualquier lugar, mejor estar aquí más cómodo Para poder hacer un entrevista más relajado Sí, obvio, y te lo agradezco de corazón Iván, bueno, una banda Ratzinger que tiene dos discos, un EP ¿Cómo lo ha hecho para moverse dentro del medio chileno? Ya que el metal no es comercial, digamos, acá en Chile Bueno, la verdad es que ha sido un camino largo en donde a punta de esfuerzo, de perseverancia La banda ha logrado ganar un pequeño, yo diría, un pequeño espacio dentro de la escena Y finalmente con un trabajo profesional en términos de que igual tenemos dos discos lanzados al mercado Discos físicos La gente igual se ha dado cuenta que la banda es una banda seria Que en el fondo saca discos y que está en el fondo luchando ahí porque ahora vamos incluso por un tercer disco más Entonces yo creo que cuando la gente un poco se dio cuenta desde que nacimos hasta ahora Que hemos estado como perseverando siempre ahí en la escena, siempre tocando metal o tocando un rock bastante pesado Bueno, ahí yo creo que la gente se ha dado cuenta Yo creo que la única manera de poder en el fondo sobrevivir a la escena es sacando discos Porque las tocatas de una u otra manera quedan en el pasado Pero uno toca y después la gente se olvida Pero los discos son los que quedan ahí en tus manos, en tu casa, etc. Pero el hecho de que una banda que tenga dos discos de edición profesional Afuera ya es bien considerado, ya es una banda consagrada Y acá en Chile como que un poco desaparecido Solamente la gente que está como dentro del medio del metal los conoce Entonces, ¿a qué atribuye un poco tú a eso? O sea, yo la verdad es que discrebo un poco porque a mí me ha tocado estar afuera varias veces Fuimos de gira a Europa, yo viví particularmente en Estocolmo Y siento que, tú le preguntás a alguien en la calle, por ejemplo, que en Inflames o Mechuga Y mucha gente la verdad es que no los conoce No significa que por ejemplo que Inflames o Mechuga sean bandas famosas quizás para nosotros en Sudamérica Que en estricto rigor en sus países sean bandas mainstream que suenen en todos lados en la radio a cada rato No es así Por lo tanto, finalmente Es como muy parecida a la realidad Yo te diría, es bastante similar y la realidad se ajusta a los nichos y a los segmentos Entonces, yo creo que sin compararme obviamente con esas bandas Sí, siento que nosotros de una u otra manera al tocar con Halford, al tocar con Skit Row, al tocar con Sebastian Bach Al haber salido con, no sé, por ejemplo este domingo vamos a salir en Rock in Mina ¿Cómo se llama este programa? En USB Televisión USB Televisión Back to Rock Vamos a salir en Back to Rock ahí en USB Televisión Que finalmente es un canal abierto que se ve en todo Chile O sea, donde llega la señal se ve, no es cable Entonces, por lo tanto, creo que de una u otra manera estamos en el medio Y somos una banda que, como te decía antes, se ha ganado ese pequeño espacio Ahora, si le preguntáis a cualquier pelotudo en la calle que no cacha de Rock Obviamente no nos va a conocer ni a nosotros Pero tampoco va a conocer ni a Dorson, ni a Criminal, ni a nadie Porque tampoco le podéis pedir mucho al mercado El mercado igual es reducido Obvio Yo sé que ustedes nos seguían mucho por el tema de los comentarios Pero siempre hay comentarios de gente que dice que las bandas que son más pro son más poseras Aquí habría que definir el término posero Yo no, la verdad ¿Cómo se define Ratzinger en su estilo a todo esto? Nosotros tocamos rock, rock metal Tenemos una línea bastante transversal en términos de que los discos tenemos baladas Tenemos temas muy rockeros, muy groovy Y tenemos temas muy trash, muy pesados, muy rápidos también Así que no tenemos como una cosa así que digamos, somos trash O somos speed, o somos rock En el fondo tocamos lo que nos gusta Y lo que nos gusta es el rock Y las variantes del rock Entonces si realmente hacemos un tema que es muy brutal Buena onda Si hacemos temas baladas También muy bien Nos gusta esa onda No nos gusta Hemos escuchado algunas bandas chilenas Que, no sé Escuché, ponte tú el otro día El disco de una banda de trash Que todos los temas eran como Tuka Tuka Y al final era muy similar a Slayer Y tú escuchás el disco y era como casi escuchar Slayer Casi un homenaje Claro, era como una banda de tributo a Slayer Y rifas muy similares Con temas nuevos Claro, entonces como que realmente no queremos caer un poco en una cosa de pronto tan hecha Creemos que el trash, el 80, o sea ya Creator, Destruction, Sodom, Exodus Ya hicieron su camino Hicieron todos los rifas vivos y por haber Entonces ya como que esa cosa está un poco agotada Entonces yo creo que igual ahora hay que apuntar un poco a las cosas más modernas Y ahora me encantan bandas como Soilwork Cosas, bueno, cachai, más modernas Pero siempre en el hecho del metal Como lo que se considera ahora que es más hardcore metal que otras cosas Sí, le ponen etiqueta a todo, compadre Y soy un poco fuera del tema de etiquetas Y me gustan las canciones que suenan Suenan canciones Que son metal Que tienen groovy Y que la gente las puede escuchar Y no sé Y se te queda un poco pegado al coro Y decir, ah, está bueno el tema, listo Con eso ya Tres cucharadas y a la papa, ¿no? Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 Y escucharlos cuando quieras www.darkzone.cl Imperio Metal The sound of silence The shine of light You cannot see They betray history Open your eyes To run your mind Now you can see As we have been deceived The spirit of the centuries The war of sin The horrors of soul That cross of the soldier That fear of a me Never ending the story As if war and ignorance Open your mind Open your eyes Open your eyes Turn on your mind And now you can see Now you can see Now you can see As we have been deceived The spirit of the centuries ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!